Pero... ¿Quién le pegó? Si él es el que está hablando ¿Le pegó a Arthur Morgan? Honor bajo, simios, honor bajo Ah, se mamaron Se mamaron con ese clip Se mamaron, qué buen tic-toc Qué manera de arrancar las reacciones Soy medio culito, soy medio culito Me asusto fácil ¿Por qué me enojo conmigo mismo? Madre, güey Pinche madre Mis audífonos, güey Ni que me lo han costado tres pesos Va a ser él, ¿no? Sabía, sabía Sabía que este pendejo iba a venir a asustarme Sabía, pinche vato espantaviejas ¡Bú! ¡Ey! Soy bien culo, simio Soy bien culo Soy bien culo Soy tan culo Que... Ja, ja, ja Esos tiempos Fue ayer, güey Cuando asusto a alguien Me asusto yo ¡Pendejo gato de... Hermoso, bonito, chiquito, peludo Me asustaste, chiquito Me asustaste Qué bonito Pues claro, mis simios Con el gatito no me iba a enojar Tan bonito el gato Claro que no me iba a enojar con el gato Con el espantaviejas Que me espantó, sí ¡Ey, ey, ey, yo, ey, yo, ey, yo! Empezamos bien, mis simios Vaya, vaya, calabaza No, no, buen tiktok, mis simios Buen tiktok Denle su medalla al simio Ya, ya, simio Ya, ya Pérense tantito Gracias, Jaime Por esos dos meses ¿Alguna vez han visto Una persona en público Grabando un tiktok? O sea, pero tipo O sea, grabándose Haciendo tiktoks, sí, ¿verdad? Pero un tiktok bailando, mis simios ¿Alguna vez han visto algo en público? O sea, para ver tantos tiktoks De gente bailando En lugares públicos Creo que yo nunca he visto a uno, ¿eh? Se me hace que esa madre Es como los unicornios, güey O sea, muy cabrones de ver Como un duende De alguna manera Sabemos que existen Pero está muy complicado encontrarlos ¿Verdad? Por cierto, uf Uf Me toca a mí Soy la mejor batería No, yo soy la mejor batería Puedes ver ese video ¿Cómo chingas, sí, budo? Estás viendo que estás viendo Un chiste, mira Bien gracioso en la pantalla Y tú chingando Que reacciona tu tiktok Todo feo Mira, o sea Es el Duracell ¿Entiendes? ¿Quién mandó este tiktok? Quítenle su medalla De simio Por favor ¿Qué diablos? A ver No sé qué dice Resident Evil 7 No entendí No entendí No entendí Simio Pero pues Por 200 vitazos Para reaccionar Esta mamá De tiktok Utilicen este audio Para mostrar algo boliviano Que ustedes tengan Y que quieran que el mundo conozca Está más gola de Playstation Hay que aceptarlo Está más gola de Playstation Se siente hasta como entrar a un hotel o algo Está go, está go Buena comparación Playstation gana Pobrecito Quiere vomitar ¿No? ¡WhatsApp! ¿Cómo no le pusieron el audio de WhatsApp? Me empieza a sudar las manos El pene Me empieza a sudar todo el cuerpo Estoy nerviosísimo El calzón Lo tengo pegado al culo No sé qué hacer Me empiezan a sudar las manos Pactos, pactos Pactos Con lo segundo Empieza a sudar ahí abajo Oigan, ¿no? Oigan, ¿alguien me puede dar contexto Este video de Luisito Comunica? ¿Qué está concentrando? Hace rato O sea, no le entiendo No le entiendo Pero postache a la carita de Luisito XD ¿Qué rollo, mi papá? ¿Dónde están las putas? ¿Qué rollo, mi papá? ¿Dónde están las putas? ¿Cuál es una palabra en inglés Que pronunciaste mar toda tu vida Porque tu papá lo decía de esa manera Yo ni papá tuve Ah, cabrón ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uf! Mi pito está confundido ¿Cuál? ¿Calf? ¿Calf? Todavía tiene el don, eh, todavía tiene el don Todavía hay poderes ahí No sé qué carajo es Calf Pero Calf ¿Qué es Calf? ¿Alguien sabe el chat? No sé por qué dicen que Guadalajara es un rancho Güey, no, esto es fake Esto tiene que ser fake Sí, mi señor Es fake, es fake No le pasó nada No le pasó nada Es fake esto Es pantalla verde, güey No mames Atropellé un caballo Y no le pasó nada Y no le pasó nada Al carro Es fake, es fake Pobrecito caballo ¡No! Gatitos asesinos Pero qué bonitos Ay, qué bonito Ey, 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 ey ¿Por qué te estás parando, pendejo? ¿Por qué te estás parando? No se crean No, no, no Nada, sí se ven unas muy de mentiras, eh Sí se ven muy de mentiras No me la creo Quizás con dos copas encima, sí Ey, 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 ey Yo le tomé esas fotos a mi novia A esa cámara De hecho, aquí la tengo, miren Yo se las tomé Miren, 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 miren ¡Ah! Pendejos Mi ruca No la vean a mi ruca No vean a mi ruca No la vean a mi ruca Qué gracioso Wow, demonios Pues estás bien bonita Qué rico, simios Qué rico No es gran Ey, 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 ey Aunque también me gustabas Cuando estabas más gordita Con el pelito negrito Y la cara redondita Así me dio roquerita Ey, ey ¿Por qué ponen ufa a mi vieja, pendejos? ¿Por qué ponen ufa a mi vieja? Pues estás bien bonita Aunque también me gustabas Cuando estabas más gordita Con el pelito negrito Y la cara redondita Así me dio roquerita Pinchi, cuando viene a mi casa Para hacer un directo o algo Te pone 20 sudaderas Chamarras y todo, mis simios Saquen clips Saquen los que quieran, mis simios Saquen los clips que quieran Redonditas Comenta un güey Qué pedo Qué enfermo, simio Qué enfermo, güey Creo que he reaccionado Más de mil videos De TikToks, güey Y de ninguno he dicho Algo tan enfermo Como decir Redonditas, güey Qué pedo, güey Qué pedo, cabrón No mames, mis simios Has de ser el terror De las viejas, güey Tan deber y pinchi Se esconden, te lo juro No mames ¡Gracias!